Bien, muchísimas gracias amigos de las redes sociales, seguidores de LTV Noticias. Este es parte del ambiente que se vive en este momento cuando habitantes del sector del Tablón se han tomado este sector. Vean ustedes, con llantas y con esta gran barricada de piedras, los vecinos de esta zona reclaman justamente que no se les ha venido a dejar alimentos. Un nutrido grupo de vecinos, vean ustedes cuántas personas reclamando que no tienen para comer, no tienen para alimentar a sus hijos. Además que los está agobiando seriamente la crisis del agua que en esta temporada ya con el verano también se sienten muchísimo más afectados. Así que muchos problemas colaterales que se están desprendiendo con esta crisis que ha provocado la llegada del COVID-19 al país. Esto es parte de la información que les podemos ofrecer desde este sector. ¡Que venga el saco! ¡Que venga el saco! ¡Que venga el saco! ¡No, mañana aquí no van a tener de nuevo! Mañana nos tienen de nuevo aquí si no vienen. ¡No, no vale!